Pero acá se viene Suiza de la izquierda con Ricardo Rodríguez, el pase al medio, rebotó, le queda para Zou, va a venir el disparo De Suiza, Shakiri, el viejo Shakiri, si señor Shakiri, convirtió el gol, le agarró notable el viejito, el veterano, pero sabe todavía, eh Le quedan balas a Shakiri, que bárbaro, cruzado el disparo, y a los 20 minutos del primer tiempo, Suiza se pone al frente, está en ventaja, está en octavos A esta hora de la tarde, Shakiri, el autor del gol, Suiza 1, Serbia 0 Había insinuado más Serbia, pero Suiza tiene la efectividad, y tiene a Shakiri como una zurda fantástica La tejieron notable por el sector izquierdo, la pelota cruzada, no la puede sacar los serbios, la abren hacia la derecha Y Shakiri de primera, como viene, al primer palo, gana Suiza, y comienza a encaminar la clasificación Habitat, hacemos, la vida va fácil Bueno, ya vamos a estar nuevamente retomando el contacto con Gustavo, está complicada la comunicación Ahí viene Ricardo Rodríguez, juega hacia atrás, entregando para Akanji Akanji va a jugar la pelota para Wittmer, viene por el sector derecho La está robando la selección de Serbia, que se viene Atención por el sector izquierdo, va Serbia, son 4 contra 4, el centro, el cabezazo ¡Oh, qué golazo! ¡Gol! Mitrovic ¡Gol! ¡Gol de Serbia Mitrovic! ¡Qué cabezazo! En el manual de los colpos de testa, este de Mitrovic, tiene que estar en la primera página El centro que vino desde la izquierda, se levó absolutamente solo Cabeció Mitrovic, la puso con potencia sobre el parante izquierdo del guardameta Comel, y empata las acciones, en 26 minutos de juego del primer tiempo Ahora Suiza y Serbia están como al principio, 1 a 1 Un cabezazo fantástico de Mitrovic, y un centro notable, con potencia Simplemente moviendo la cabeza hacia el sector derecho Dejándose el asunto al arquero, lejos de su alcance Empata Serbia, y le da un toque fantástico a la llave entre serbios y suizos Habitat, hacemos la vida más fácil La sede es tesorietal, es la radio Con el cibón de la tango Es la radio del mundial Se viene Serbia por el sector izquierdo, pelota de Pavlovich Jugaba hacia adentro con Tadic No puede controlar el balón Milankovic-Savic Va saliendo Suiza entonces, se largo por el sector derecho Viene para Jaquiri, media vuelta Toca el medio, la perdieron, eh Y atención, que ataca la selección de Serbia Se viene toque en corto Viene para Blasovic, el cruzado Gol De Blasovic Gol De Serbia, de Blasovic Lo dio vuelta a la selección Serbia Y en 35 minutos Y en 35 minutos aparece el segundo Los delanteros convirtiendo Para la selección europea En el primero había sido Mitrovic con un golpe de cabeza Y aquí Blasovic Después de encontrarse en el área Una media vuelta Un remate Que fue al caño izquierdo del guardameta Bien rasante, cortó el césped Batió la espiola Se puso el segundo Dos a uno Gana Serbia Lo dio vuelta Un error en la salida del equipo suizo Que no estuvo preciso justamente Y la pescaron allí en el medio Y Blasovic Con una Moña fantástica Sacándose un par de jugadores de encima Vete el zurdazo El hombre, la Juventus Pone arriba a Serbia El marcador Y da un paso importante Los servios a la próxima fase Habitab Hacemos la vida más fácil Y con este resultado Y acá se viene Suiza El pase a la derecha El envío al medio ¡Embolo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Suiza! ¡Qué partido tenemos! Nuevamente la selección helvética La hizo muy fácil Desde la derecha Un envío rasante Que fue prácticamente un busca a pie A ver quién entraba para empujarla Y sobre el segundo paro el moreno Émbolo nacido en Camerún Pero jugando por la selección helvética Pone la igualdad A los 44 del primer tiempo Otra vez como al principio Pero a dos Se matan a goles Buscando llegar a octavos Suiza y Serbia Dos a dos Lindo partido Primer tiempo con cuatro goles Envoló parte Totalmente Fuera de juego Me da la sensación Que habrá revisión Pero llegó por el medio del área Tocó corto Un toque rasante Y Suiza Pon el empate Transitorio Habitab Hacemos La vida más fácil Bien, bien Seguimos Ya volvemos contigo Gustavo Porque no estamos recepcionando De la mejor manera Como merecen nuestros oyentes Hace dos minutos Que arrancó el juego En el estadio 9-7-4 Están igualando Serbia y Suiza Dos a dos Con este empate Se está metiendo la selección helvética En los octavos de final del Mundial Y Brasil jugando con Corea del Sur Cada vez que lo pensás y lo decís Duele más todavía Pasar las horas y la bronca todavía permanece Va el envío largo Venía para Émbolo Ahí que se resbala el zaguero de Serbia Viene Suiza En área ajena Émbolo toca para Shaquiri Shaquiri va a sacar el zurdazo La pinchó Qué buen pase al área El taco Lo tiene el taco Hola Horazo Gol De Suiza Freuler 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 Pero acá una jugada colectiva Imponente De lo más lindo que se ha observado En una primera fase de este Mundial El gol de Suiza Que nuevamente Como cuando rompió el marcador A los 20 minutos Otra vez se pone al frente En esta historia Está ganando la selección helvética Que juega de blanco El que disparó el tiro final Fue Freuler El número 8 Pero hay varios implicados Con créditos a montones Porque la ficha es de varios Gustavo Clavijo En Oriental Segundo Notable Pero notable de Freuler Pero hay que ver el pase de Shaquiri El taco La devolución Para que Freuler ponga El embarcador 3-2 A favor de los helvéticos Con la precisión Prácticamente De una relojería Hay que ver lo que es la definición Lejos Al palo Izquierdo Del arquero de Serbia Y pone El 3-2 Suiza Como habíamos dicho Venderá caro Si tiene que perder la Clasificación La perderá Pero va a dar lucha Hasta el último minuto Habitab Hacemos La vida más fácil La celeste Es oriental En la radio Con lo activo De la tarde Es la radio Del mundial El gol fue De De la tarde Gracias por ver el video.